Terelu Campos confiesa por qué tiene tantos problemas económicos, me da miedo. Terelu Campos protagoniza hoy la portada de una conocida revista donde ha hablado, entre otros temas, de sus problemas económicos. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud, confesaba sobre el origen de sus dificultades económicas. La hija de María Teresa reconoce que solo tiene a una persona de servicio que, además de ayudarle en casa, la aporta compañía. Es el lujo que me permito, señala, aclarando que, pese a sus problemas, no piensa renunciar a su empleada doméstica. Lo que en su situación complica que Terelu pueda mantener saneada su economía y ahorrar algo de dinero. Terelu Campos ha concedido una exclusiva que promete dar mucho de qué hablar. Aparte de opinar de manera negativa sobre sus excompañeros de Sálvame, la colaboradora se ha sincerado como nunca. En la entrevista ahonda sobre el vacío que ha dejado su madre, y también de sus problemas económicos. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud, confesaba sobre su actual situación. Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito, reconocía sobre el origen de sus problemas económicos. Pese a su delicada situación, Terelu no piensa renunciar a su empleada doméstica, pues, además de ayudarla en casa, se siente segura. La hija de María Teresa Campos lleva toda una vida dedicada al mundo de la televisión. Lo que le habría otorgado una calidad de vida y una tranquilidad económica más que suficiente. No obstante, parece que la realidad es muy distinta y que la colaboradora atraviesa un momento complicado. Hago malabarismos para sobrevivir, ha llegado a admitir en su entrevista para lecturas. Terelu fecha el inicio de sus problemas el día que, vino el declive de mi madre. La enfermedad de María Teresa le obligó a hacerse cargo de todo, invirtiendo una gran cantidad de dinero, en el bienestar de mi madre. Un dinero que había ganado en 2020 tras vender el ático que poseía en Arabaca, Madrid. Terelu puso a la venta el ático por 1,2 millones de euros, pero tuvo que rebajar el precio. La cantidad exacta de la transacción nunca se supo, pero sí que de ese dinero ya nada le queda a la colaboradora. Terelu Campos confiesa si es verdad que le deben dinero. Terelu también ha aprovechado su entrevista para confirmar que hay de cierto es los rumores que apuntaban a que alguien le debía 50.000 euros. Kiko Hernández destapó la noticia en el plató de ni que fuéramos y no tardó en llegar a oídos de la colaboradora. En muy pocas ocasiones he tenido yo 50.000 euros en el banco, ha comentado. Alguien me debe un dinero que no sobrepasa mucho los 10.000 euros, ha aclarado. Recuperar ese dinero ayudaría a Terelu a mejorar su situación, aunque no acabaría de raíz con sus problemas económicos. Sobre todo si tenemos en cuenta que paga 2.500 euros mensuales sólo por el piso en el que vive alquilada. Eso, sumado a otros gastos, como su persona de servicio, hacen que la colaboradora haya tenido que pedir ayuda a su hija Alejandra. Cuando he tenido algún problema, mi hija me ha dicho, Mamá, si necesitas algo, dime, ha contado. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición, mataste mi ilusión, y todo mi ser. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiero adiós, donde quieras que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero, que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos, ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.